Hoy es el primer día de lo mismo, vinimos hoy, nos vamos mañana, recién la semana que viene vamos a estar toda la semana y la otra toda la semana. Pero bueno, hoy vinimos a reconocer el lugar, a hacer los primeros entrenamientos fuertes de la pretemporada y esto va a concluir recién dentro de 15 días. Bueno, ¿cómo está el armado del equipo? Bueno, no estamos, están llegando de a poco los jugadores que pretendemos, no nos estamos apresurando porque normalmente nos manejamos con planteles cortos y eso da menos margen de error, así que con tranquilidad van llegando los jugadores que pretendemos, yo creo que en una semana más vamos a estar completitos. ¿Cómo ven las instalaciones para lo que pretendés en el trabajo? Muy bien, la verdad que estamos muy cómodos, es un lugar ideal para hacer un buen trabajo. El campeonato estaría comenzando a mediados de agosto, ¿qué planificación de trabajo tenés? Nosotros estamos pensando que el campeonato va a empezar el 4 de agosto. No contando esta semana, las próximas dos semanas van a ser de doble turno acá en el Spa y ya después aflojando con muchos partidos amistosos para estar lo mejor posible al inicio del torneo. ¿Le vas a dar rodaje entonces al equipo? Sí, de todas maneras las pretemporadas nuestras siempre se caracterizaron porque la pelota siempre es presente, así que entendemos que el equipo va a llegar bien para la fecha que se inicie el torneo. ¿Tenés un indecionado de Iván Blanco? Sí, el otro día está en Yesado Iván, todavía no sabemos bien cuál va a ser el tiempo de recuperación de Iván. A partir de que sepamos el tiempo de recuperación, bueno, veremos cómo nos manejamos, pero entendemos que pronto va a estar jugando de vuelta. ¿De vuelta un platín de cuántos jugadores contás hoy? Hoy somos 18 jugadores y vamos a ser 6 o 7 jugadores más, no más que eso. Vamos a manejarnos con un máximo de 26 jugadores.